Andreita, hola amiga, ¿cómo están? Estoy solita hoy día, pero solita sin el jefe, pero estoy muy bien acompañada. Tengo a mi amiga aquí atrás, que ya las pueden ver, de Mood Aromaterapia, que hoy día les vamos a hablar de, por supuesto, de los beneficios que tenemos con Mood, pero además hoy día como que vamos a tocar un tema que es súper sensible, ¿ya? Y que a todos nos interesa, a mí en especial, porque yo tengo unos cambios de ánimo, pero de aquellos. Entonces, bienvenidos a Desde mi Cocina con la Nene, un gusto tenerlas como siempre, chiquillas, voy a aprovechar de saludarlas. El jefe se fue de fin de semana libre, se fue a descansar. Por ahí lo tenemos, por ahí lo tenemos. ¡Ahí está! Oigan que lo extrañan las chiquillas. ¡Hola! Hola, hola. ¡Qué abrigado! ¿Qué? ¡Qué abrigado! Oye, ¿por qué no me veo? Ahí sí, ahí está. ¡Ah no, sí te ves! ¿Me veo bien? ¡Abrigado! ¡Abrigado! Solo te ves. ¡Sólo te ves! ¡José! ¡José, solo te ves! ¡Sólo te ves! ¡Sólo te ves! Bueno, Nene, mira, estoy acá, efectivamente no me van a creer, estoy en el... Te podría decir como el lado general, carrera, más allá de ese sector, y... Estoy cagado frío, Nene. Estoy cagado frío, Nene. Se nota porque está muy abrigado. Eh, pero, ¿hay lluvia o solamente hay bruma? Hay, no, está lloviendo con todo, está lloviendo con todo, y yo estoy acá en una... Oye, olvídate, estoy como en una especie de refugio maravilloso, en este sector. Yo, pucha, que nada que estés con las nubes, ya se les podría mostrar como... Vivo emules hoy día, chiquillos, vivo emules. Demá, demá. Vivo emules, de maravilloso. Sé que está la Eves, y está la Ayaza allá atrás. Sí, pues ahí está la chiquilla. Nosotros, eh, los detenidos que estamos del norte al sur de Chile. Maravilloso. Incluyendo la Isla de Pascua para cuando vayan a vacaciones a la Isla de Pascua. ¡Ay, mira, qué rico! Entonces acá les vamos a ir actualizando zonas, porque nosotros... Yo veo siempre el programa. Hay mucha gente de regiones, eh, que ven el programa. Y preguntan. Y preguntan. Entonces es súper importante que se metan a la página, coloquen puntos de venta, y vayan a un lugar más cercano. Porque ahí van a encontrar todo, se ahorran el envío para los que no quieren pagar el despacho. Claro. Y el producto está ahí, quizás está a la vuelta de su casa. A la vuelta de la esquina. Buin. Buin. Ah, pero están... San Bernardo. Santiago tiene varias comunas. Sí, tenemos San Bernardo. Buin, Curacaví, Santiago Centro. La Florida. Ya, eso tenemos entonces en la región metropolitana, Arica, para la gente de Arica también tenemos un centro de venta, Serena, Coquimbo, después nos vamos a Viña, Coscón, Viña del Mar, San de Pascua. Aquí queríamos ir a un día, se podría venir a hacer el programa. ¿Sabes qué? Para mí, uno de mis grandes sueños es conocer Isla de Pascua y valga la redundancia, encuentro tan guapo lo Isla de Pascua. Oye, pero es que son. ¿También son regias? Pero ¿sabes qué? Son celosísimas. Bueno, yo encuentro que Isla de Pascua, aparte de ser un lugar maravilloso, encuentro que es como místico, muy místico Isla de Pascua. Yo creo que estar allá se debe sentir una onda así como, valga la redundancia, como mística, como para profundizar, para meditar, no tengo idea. Bueno, dicen que el buceo es uno de los más lindos de Chile. No tengo ninguna duda. Así que algún día a lo mejor, ojalá podamos visitar Isla de Pascua. Machalí, Machalí, Matanza de Chilemo, Santa Cruz, Ligantén, Curicotalca. La idea en el fondo es que la gente vea y recorra esto, y de acuerdo a donde esté viviendo pueda tener acceso ya a San Pedro de la Paz, mira, Villarrica, Puerto Varas, Coyhaique, José. José está metido a comer un punker, no tengo idea. Para que vaya de la Lenda. Y Punta Arena. Y después tenemos Los Ángeles. Lo que pasa es que cambiaron los números de las regiones. Las regiones, claro. Que ahora tenemos como 16, ¿no? Sí, 16. 16, literal. 16, creo. Sí. No hay más. Y Los Ángeles y Chillán. Bueno, y aparte de todos los otros puntos. Ripley, Falabella, Mercado Libre, Cornershop, pedidos ya. Y lo otro que tenemos entretenido en esta tienda, que te queríamos sorprender, no sé si podemos llegar al... A la... A la... A promociones. Las promociones siempre son muy importantes. Las tenemos todas las promociones con un 15% de esfuerzo. ¡Ah, maravilloso! No nos aparecieron, pero igual les podemos contar a nuestras amigas personas que pueden ir ahí a promociones y ahí van a encontrar... No sé, no sé, no sé... ¿Sí? ¿Puede ser? No, no, ahí no. No, no sé cómo lo podemos... No importa. ¡Pero no importa! ¡Pincha ahí! Y así no lo hago yo, pincha y opciones. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya, se demoró un poquito. ¡Apareció! ¡Apareció! ¡Mira! ¡Agotado! Sí, estos están agotados. Pero tenemos desde cosas para el placer, pasando por el agua y pensamientos positivos, baños de amor. ¡Ay, baños de amor! Aquí tenemos justamente el que acabamos de hablar. Debe creciendo. Que es el pack perfecto. Después este para dormir. Recuerden que el próximo jueves, jueves 26 creo, si no me equivoco, vamos a regalar acá en el programa 500 mil pesos. 500 mil pesos acá en www.alasuertelahoya.cl Preguntan, ¿qué vamos a cocinar hoy día? O ¿qué tienen para dormir? Hoy día, ustedes saben que los jueves siempre es de picoteo, así que me voy a trasladar para acá y les voy a mostrar lo que hice hoy día, porque hoy día hicimos, chiquillas, una masa de hojaldres. La masa de hojaldres es una masa que se compra en el supermercado, que también ustedes la pueden preparar. Y esto lleva 400 gramos de jamón colonial laminado San Jorge, queso mozzarella, un paquete de masa hojaldres, un sachet de salsa de tomate, orégano a gusto. Pero ustedes saben que a mí me encanta ponerle color. Ahí a la cuenta de tres siempre dice el José para que le tomen un pantallazo a la receta. De lo contrario, pueden ir después al programa y se van a encontrar con la receta. Yo les voy a mostrar acá lo que cociné hoy día. Mira qué lindo me quedó esto. Voy a tomar... ¿Qué es eso? Mira, es que de verdad... Qué rico. Chiquilla, ¿ustedes saben que a mí me gusta ponerle color? Rico. Si, no, que te mueres. Voy a tomarlo con mis pinzas, con mis tomadores. Estos son tomadores especiales para tomar las cosas cuando están calientes. Se supone que son unos rollitos, pero yo hice unos rollotes. Estoy ofreciéndoles que lo... Voy a probar un pedacito. Pero tómelo con confianza nomás. Así para mí. ¡Claro! ¡Con confianza! ¡Así, así, así! Literal. Literal. ¿Gris? ¿Gris, tú quieres? Sí. Ya, no, gris. Cris, sí. Ya sé por qué te gusta el borde porque está más doradito. Y cruje como... No, si está rico. En realidad con la mano. Le voy a recordar a todos mis amigos y todas mis amigas que el 29 de mayo... Tu cumpleaños. Que el 29 de mayo, el día de mi cumpleaños, vamos a sortear dos cajitas de Kefi para... Que es un tratamiento para el pelo. Chiquillas, es impresionante lo rico que es Kefi. Mi querido jefecito siempre ha tenido problemas con su digestión. Así que siempre está con el DJ. Sí. Y además con el Wake Up, con el Lip Chop. Así que tenemos todo esto, chiquillas, para el 29 de mayo que los vamos a sortear. Y también acá tenemos los shots. Agradecer la buena sintonía de que me acompañen. Agradecer a Yas y a Eve por siempre estar acá acompañándonos. Bendiciones para ese hermoso bebé que llegó a este maravilloso mundo. Y el lunes, si Dios quiere, con José, los espero a las 13.30 horas en un nuevo capítulo desde mi cocina con la NED. Bendiciones para todos. Que tengan un lindo fin de semana.